Colores, estilos y diseños se reúnen como cada semestre en Intermoda, la expo más importante de moda en América Latina. En esta edición, 20 países fueron invitados y se dieron cita en Guadalajara, Jalisco. Toda la república se une aquí. Aquí hay más de 25 mil visitantes en el cual vienen a comprar de toda la república, de todas las boutiques chicas de la república donde no tienen otra opción, aparte de las cadenas grandes. Aquí vienen las tiendas departamentales, tiendas de autoservicio, pero aquí se involucran de todos. Ahorita si se dan cuenta, aquí hay de todo el mundo ya. Ya vienen de Colombia, ya vienen de China. En Intermoda, representantes del sector textil intercambian ideas, proyectos y estrategias de mercado, abriendo oportunidades de negocio. Coinciden en que la innovación se ha convertido en la principal herramienta que los puede hacer revolucionar, generarles ventajas competitivas y riqueza. México tiene grandes ejemplos a seguir. Ojalá le siguiéramos los pasos a Colombia. Hace poquito tuve la oportunidad de estar en Colombia viajando. Fue un viaje familiar, pero al final de cuentas conoces y ves la dinámica de un país. Entonces, lo que me pude dar cuenta es que ellos tienen una cultura de la moda muy nacionalista. Y tienen marcas muy grandes, marcas con mucho impacto, que la misma gente y los mismos ciudadanos colombianos lo consumen. Pero, lo que te decía, es que yo creo que nos parecemos un poco más a España, con modelos de negocios efervescentes, de diseñadores con propuestas efervescentes y marcas que se van consolidando. Pero más allá de la innovación, los nuevos modelos de negocio y el fortalecimiento de las marcas, el sector en México enfrenta otros retos como los efectos del tipo de cambio. El alza del dólar trae dos cosas. Uno, para el exportador ayuda mucho. ¿Por qué? Porque el americano ahorita, que es el consumidor más grande del mundo, pues busca en México a los productores importantes. Hoy somos en Mezclilla el productor más grande para Estados Unidos. En La Laguna, en Torreón, se fabrican millones de Mezclilla para Estados Unidos. Y hoy con esto del dólar, pues quieren más para la parte de exportación, para importar si hay un poco de afecto, porque eso nos lleva un poco a la inflación. Porque si importas la prenda en dólares y se ha devaluado un 25%, afecta en el consumidor final. Además de asumir los altos costos de las materias primas por el alza del dólar y evitar afectaciones por costos al cliente, La industria del vestido se tiene que adaptar al consumidor, quien ahora tiene el poder de decisión sobre las marcas donde realizará su inversión. El mercado latino está marcando tendencia. En general, Latinoamérica ha ganado mucha fuerza en el tema de moda. Desde los brasileros que hicieron su incursión en los mercados hace muchos años, con un tema del look latino, la sensualidad latina, pero con una economía hoy en día un poco cerrada. Entonces le ha dado oportunidades a países como México y a Colombia de dar su interpretación de lo que es la moda según Latinoamérica. Intermoda continúa su edición número 65, mientras que Guadalajara-Jalisco ya es considerada la sede de la moda en México. Con información de Lucero Álvarez, para El Financiero Bloomberg, Marisela Flores.